Hay un día en la semana Señores y señores Algunos se van de jarana Esa es la canción Pero en casa En casa como debe ser Viernes social Señores y señores Son las 5 y 45 con 35 segundos Y la mañana no es perfecta Sino con la presencia de ella De la diva De la diosa de Ébano Miren ese corte Ah, qué perfil Extraordinario Con pueblo seamos Con pueblo Señores y señores Bueno, Montaño La bomba El presidente Empieza la ley seca Por lo que el pueblo Lo sabe Muchachos Y nos abren discotecas El presidente Empieza la ley seca Pero yo presto Mi casa para el desorden En mi casa es 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 el desorden Eso Mi casa está lista Para formar el desorden Vamos a mi casa Mi casa se arma el rumbón Y todo el mundo La locura es mi casa Que hoy la rumba no va a parar Pero eso sí El que va Tiene que pagar Eso sí No va a venir Abaca Abaca Chupa y ahí se bañe Ya Vamos Vamos a la calle 8 5 y 47 de la mañana Qué linda música Qué linda música Los tiempos nos la devuelven con música Buenos días mi gente linda Se va a escuchar feo lo que era Pero yo es como que tengo un afro Un afro adentro ¿Tienes un negro? Sí La cosa es un negro ¿Me entiendes adentro? Tengo un afro adentro Que te está haciendo cosquillas de tiempo Pero me encanta mucho mucho la música Es más yo quisiera hacer como afro No sé por qué Ahí está su negro Toma su negro Un negro Él quiere sentir lo que siente el negro Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿Ese es el matrimonio? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Vale, la tía esa Pero, ah La tía la día bastante Báila, báila Ahora Lo aprieta así Pense, déle vuelta a esto Déle vuelta No te caes Déle vuelta No, ¿quién te da lo que quiere el negro? Sigo 47 la mañana Es linda la música ¿Quién quiere saber y descubrir Qué es lo que quiere el negro? No ¿No quiere? No Nunca se sabe Nunca se supo, ¿no? Nunca se supo Pero usted lo va a descubrir Ahí lo va Ahí lo va Oigan Tuvieron que haber sacado la segunda canción Porque dicen que Porque dicen Hombre o mujer Que prueba negro Jamás vuelve por blanco Jamás vuelve por blanco Jamás vuelve por blanco Así que Un saludo para toda mi raza Para toda mi gente Esmeralda Quiero mandarle un besote Esmeralda Eso Eso que se lavan con café de pelo Para que se pongan rubio Claro Y eso es mi cholo Sí Un cholo Dice una amiga Que el cholo Engrupir Exacto Una amiga Por ahí hay una amiga Que dice Es que el cholo Engrupir Bueno Sé porque no he probado Y no me compadezcas 5 y 4 de la mañana Vamos con el filósofo Con Sofocles García Walter K Es extraordinario Nuestro productor Pero es que el COVID Le abre más la mente Oye Pero ha venido más profundo ¿Qué va a hacer Neruda? ¿Qué va a hacer Sócrates? Sófocles Y todos los poetas Y filósofos De la antigua Grecia Le quedan cortos Con esto que va a escuchar Mi querido productor Adelante Yo estoy creyendo Firmemente De que Walter García Fue el maestro El maestro De aquellos ¡Húmalo! De aquellas figuras Del pasado Que se inspiraron Hicieron realidad Tantas expresiones De la mente ¡Húmalo! Veamos En pedo Que les le queda muy chico Sobre todo en pedo En pedo 5 y 49 Y una vida llena de errores No solo es más honorable Ay Si no es más sabia Que una vida gastada Sin hacer nada Vea usted Pon en práctica esto ¿Viste? El hecho no es que Tienes que hacer algo Y por aquí que por acá Preferible hacerlo Así tengas errores Esperando a que otros Lo hagan Y tú ahí con la panza arriba Sin hacer nada Ahí en la maca Con alma arocha Ahora hay algunos Que andan con el banquito En el hombro Van al boli Van allá A ver si Aguar naipa Aguar naipa La rayuela Ya andan con los banquitos Son tan magos Que no quieren estar Dejo saco Esta de las tapillas ¿Cómo se llama? Esta Ajá Esta 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 Dame 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 Pero con tapillas No hacen nada Pero para criticar Son esperanzas Están esperando Que tú te caigas Para darte duro Están esperando Son baratos Son animales Porrolleros Correcto Pero haz algo Por la vida Así cometes errores Si cometes errores Mejor porque tú vas a Levantate Arriba Barcelona Tanto Que si no ganó Barcelona Perdió Barcelona Perdió Arriba Barcelona Perdió 1-0 Con árbitro Pero realmente Super polémico Frente Deportivo Cuentas Oiga Si no le Le escamotearon Dos penales Es una cosa impresionante Ya van Cinco penales Enseguidos Que no le van Pitando a Barcelona Lo entucaron Lo entucaron Lo entucaron Lo entucaron Usted como Barcelonita Se siente entucado Hasta el fondo Dice 51 Bueno Ahora si vamos a revisar Lo que estamos hoy día Ahora si Hoy en A la One A la Two A la Tri Titulares Asesinan con varios disparos A guía penitenciaria En un bus intercantonal Al norte de Guayaquil Capturan en Durán A un presunto sicario Que estaría implicado En varios asesinatos Prepetrados En Guayaquil Denuncian Varios robos En locales Del centro De la urbe Porteña Los delincuentes Aprovechan El estado De emergencia Para violentar La seguridad De los negocios Presidente Lenín Moreno Supervisó Vacunación De miembros De las fuerzas Armadas Muy bien 5 y 52 De la mañana Rápidamente Señoras y señores Vamos a revisar Entonces Porque el tiempo A premio Me parece Claro Me parece Y este tema Este tema Está muy preocupante Sobre todo Para las personas Que usan Y yo digo usan Porque obviamente Usan estos medios De transportes públicos Una guía penitenciaria Fue asesinada Dentro de un bus Intercantonal En la autopista Narcisa De Jesús Al norte De Guayaquil Un sujeto armado Que iba también Como pasajero Disparó Le disparó Varias veces La víctima Se dirigía A la terminal Terrestre Los detalles Con ustedes Eran los momentos Cuando testigos Solo trataban De tranquilizar A quienes Iban cerca De la víctima En otros asientos Y terminaron Asustados Por los disparos Y ese otro video Cuando la persona Que iba a su lado Trata de llamar Por teléfono Para pedir ayuda Según esa imagen Que circula En redes sociales Un sujeto Que utilizaba Gafas Mascarilla Y chompa Se levantó Desde uno De los asientos Posteriores Sacó una pistola Y la acribilló Mientras ella dormía Agarrando su bolso Y le da Aparentemente Cuatro impactos De proyectil De arma de fuego Que no se puede hablar Todavía además Mientras no le hagan La autosia Correspondiente Hay dos personas La una Que estaba En la parte posterior Un de sexo masculino La cual fue Inmediatamente Llevado en ambulancia Y otra persona Que sufría de pánico Aparentemente Tenía alguna Situación En su cadera Pero no reviste De mayor gravedad Ocurrió en la autopista Narcisa de Jesús Cerca de Mucholote 2 Al norte de Guayaquil Dentro de un bus La cooperativa Señor de los milagros Que venía Desde la vía Daule De donde ella Se subió Luego de cumplir Con su jornada Laboral En la penitenciaría Del litoral Y donde también Se habría subido El sicario Escuché Me desparté Con los disparos Que escuché Eran como tres disparos Miré Y le comenzó A salir sangre Ahí me di cuenta Que era Ella La afectada Con los disparos Y más atrás En el asiento De atrás Otro pasajero Que venía Que le alcanzaron Las mismas balas Las mismas balas Que le Que le dispararon A la guía Le alcanzaron Al pasajero Que venía En el asiento Posterior Se trata De Cintia Caguana Que pertenece Al cuerpo De seguridad Y vigilancia Penitenciaria En la que Supuestamente Cumplía el cargo De supervisora Ya yo Cuando la toqué Ya no tenía Signos vitales Tenía uno Por aquí Por la cabeza En el sitio Personal De la dinaseg Y criminalística Inspeccionaron La unidad De transporte Para encontrar Indicios balísticos Y verificar Los videos Y así tener Más detalles El sujeto armado Y quien lo esperaba Cuando se bajó Del automotor El cuerpo Fue trasladado Al laboratorio De criminalística Aquí se informó Que se dirigía A la terminal terrestre Donde iba a subirse A otro bus Que la llevaría Hasta la ciudad De milagro Donde habitaba Informó Charlie Pisa Tal parece Tal parece Que no salimos Todavía De esta locura De esta pandemia Mental Que nos han Nos han metido En una manera Indiscriminada Mire esta situación Que estamos viviendo Como dice la gente Y es verdad Ya no estamos seguros Ni en los buses públicos Porque en los buses públicos La gente no anda Con dinero Con valores Como para que se metan A matar así A rajatabla Pero ya esto Ya estaba pedido Se dice en la nota Y lo dice Charlie Pisa Que el tipo Se sube Posiblemente Justamente Donde la señorita O señora Se sube Ella pues Como ya saben En la información Claro Trabaja en la Pendidenciaría De guía O trabajaba Un cargo muy especial No es que estaba Solamente mirando A ver quien viene Estaba un trabajo Inteligenciado Supervisora Algo Digo yo Y es mi opinión personal Algo Me parece Que viene de adentro Y yo creo que no es Cosa del otro mundo Este pedido Que le han hecho La muerte De esta señora De esta chica Que le pidieron A este muñeco Ya estaba pedido Se lo pidieron De adentro Así que como dice Lunita Busca por dentro La cosa va por ahí Que pasó Que había pasado Que hicieron Con quien conversó Con quien discutió Con quien se pusieron De acuerdo O quien la pretendió O quien la acosó Quien la atentó Ella no quiso O si quiso O no salió No sé Busca por dentro La policía Ya tiene que estar Estará ya tras la pista Para ver los móviles De este asesinato Qué desgraciado Que es lo que pasó Lo que hablábamos acá Hace un momento Es que no se puede estar Tranquilo en ninguna parte De la ciudad Ni en un taxi Ni en un bus interprovincial Intercantonal No se puede estar Tampoco en una buseta Mira tú Que hace un día O ayer O antes de ayer No recuerdo exactamente Ayer Presentamos imágenes Del robo De cuatro antisociales Que justamente Hicieron Despojaron Despojaron Su pertenencia A la víctima En ese sector De la De la narcisa Lo que le pusieron La pistola En la cabeza Al chofer Fue la narcisa De Jesús Y eso En algunos tramos O en la gran mayoría De los tramos Es zona fría Es zona fría Es zona fría Es zona fría Y muy oscuro Más oscuro Que el de este El barrio de este El barrio de este Man de Chiquilín Donde prácticamente Uno está A expensas De lo que pueda pasar Tú no sabes Qué es lo que va a ocurrir Hay un porcentaje alto De que te roben Y tú sabes que La gran mayoría De estos señores Te roben y te maten Porque me salen Los derechos humanos Ay es el señor ladrón Entonces le digo El señor ladrón O el presunto Señor delincuente Andan a veces Con sustancias Sujetas A fiscalización En el mate Más conocido Como perica Marihuana Ploplo Entonces Se le escapa un tiro Se ponen nerviosos Y te vas para la eternidad Ese es el asunto Ahora Ya no es como antes El robo Te acuerdas que No, ok Quieto ahí Aquí está Lápiz Aquí está Toda Somos de lápiz Toda Y se fueron Ahora te van pegando Un tiro Te una Plomo contigo Al señor este Al guardia Al guardia Al guardia de seguridad Pum Afuera del banco Afuera del banco Habita y paciencia De la gente Y para qué le disparan O cachazo O van con la agresividad O sea La modalidad Es totalmente diferente Y ahora Cuatro pepepos Ahí a la A la Supervisora Y de la inseguridad Fuera del banco Que usted me dice Y discúlpeme Si estoy de pronto Tocando lo que no Debo que tocar Hace dos semanas También le quitaron De la mano Un sobre Que llevaba el dinero Sí Un sobre manila Le llevaron 27 mil dólares A la gente Que hace columna Afuera Correcto Entonces la gente Va con su dinero A depositar Otros van a retirar Y quedan ahí Tirados a su suerte Yo creo que por ahí Iban a estar Brindando la seguridad Porque la gente El usuario también No quiere verse Tan desprotegido En este bus Y volvemos al tema A retomar el tema De esta señorita Ella iba dormida Ni se dio cuenta Tragándola a matar Exacto El tipo La ha estado ya Luqueando Mirándola Observándola El momento preciso Para proceder A apretar el gatillo Miserable Te metes con una mujer Que viene trabajando La pobre Con qué ansia Desearía llegar a su casa Cansada Mira Cansada Para llegar a su casa Abrazar a su hijo O a su familia Si la tiene La familia más cerca Pero en fin Cada quien vive su drama Seis en punto De la mañana Esperemos que la policía Te encuentre Esperemos que sí Vamos que sí Seis en punto Señoras y señores Nuevamente Bienvenidos al Despertar En este día Viernes 9 de abril Mayrita Viernes 9 Viernes 9 de abril Viernes 9 de abril Viernes 9 de abril Que se está desarmando Que No ya Yo me está Llegando el ojo Jejeje Buenos días Buenos días Ecuador Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Vamos a bailar Al estilo de discoteca A venida A venida Ha venido la Raiza Al día Ha venido la Raiza Esa es una bandida Raiza Está por ahí A ver ¿Dónde está? Ahí La Biblia Ha llegado la Raiza El día de hoy Un abrazo enorme Para todos Se ha puesto un gabinete Ahora me dice Está totalmente Raiza ¿Qué te ha puesto? ¿Qué te ha puesto? ¿Te ha puesto las uñas Raiza? Para dañarte Eso ¿Cómo? O se vaya Ay, yo voy a ver Raiza A ver Raiza Y esta uña es larga Esa Raiza es una bandida Ya que se desarma la Raiza Se desarma la Raiza ¿Cómo va? ¿Cómo va el uñado Ya llegar a la casa? Un arañazo Con esa uña Que mejor te mata I want the place to stay Get your booty on the porch tonight Make my day No, no, no I want the place to stay Get your booty on the porch tonight Make my day 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 Ahora Ahora What? Ahora What? What the jam Pump it up Pero no se te salen las uñas No se te salen las uñas Oye, gracias Lunita Por alegrarnos así en la mañana Porque a veces son noticias muy complicadas Muy cruas Muy impactantes Entonces hay que meterle algo de flow Oye, le cuento ¿Sabe quién se despierta? Más de toda la gente que se levanta con nosotros Con esta vibra Y esta alegría Un saludo Ayer estuvo por aquí Carlos Luis Morales Ya se murió Andrade Ah, Carlos Luis Andrade Carlos Luis Andrade El esposo de Gaby Un saludo para Carlos Luis Me dice Mi bombón Usted no sabe La pelea que armamos En la cama con mis mujeres Porque yo quiero quedarme con ustedes Y mi mujer dice ¿Y por qué le ves a la bombón? No, no ves que esa mujer es diferente a ti Claro Rubia Y usted Bueno 6 y 3 6 y 3 Ya te dije que Blanco que prueba negro Jamás se cambia No vuelve por blanco Claro Bueno Daddy Ayer tu marido fue mío Vea eso 6 y 3 de la mañana También se la vamos a llevar a la Raisa Más adelante va a estar con nosotros la Raisa Porque seguimos informando Mi querida Mayra Con más aquí en el despertar Así es Vete hasta el fondo la palanca La policía nacional entregará a las fuerzas armadas 100 armas incautadas Durante varios operativos en Manaví y Santo Domingo El armamento fue exhibido previo a su entrega y destrucción Ya hace ratón Miguelito Habría veces Tremendas armas y las queman Las destruyen Vamos, vamos Vamos a ver Todas estas armas fueron incautadas durante 11 allanamientos Que formaron parte del operativo Gran Impacto 28 Ejecutado por miembros de la policía nacional Tanto en Santo Domingo como en Manaví Aquellas serán usadas en sicariatos y otros actos delictivos Y serán entregadas al comando conjunto de las fuerzas armadas Para ser destruidas Una gama de armas de juego Que la policía nacional En su inquebrantable lucha contra la delincuencia y la violencia Solo aquí en la provincia de Manaví y Santo Domingo de los Sáchilas Ha incautado Desde escopetas, pistolas y subametralladoras Que en su mayoría son de fabricación artesanal Hasta carabinas y más escopetas industriales 60 aprehendidas en la subzona de Santo Domingo Y 40 en la ciudad de Manta, provincia de Manaví Pertenecían a una organización de la cual detuvieron a un cabecilla y a 11 integrantes Esa es la respuesta que da nuestra Policía Nacional del Ecuador En contra del crimen organizado Más aún, conociendo el histórico de violencia criminal Que tenemos en nuestro distrito y en especial nuestra provincia Una vez incautadas y exhibidas Pasarán a manos de las fuerzas armadas Quienes las destruirán por completo Informó Celeste Dueñas Bueno, ahí están, ¿no? Todo ese armamento Lo que la gente pedía, miren Como parece a la guerra Claro, parece que estamos en Beirut Ahí en el Medio Oriento Baja Daca Donde las armas las venden como comer manguito con sal Claro Afuera de la escuela Como canguila afuera de Inés Exacto Mira, la gente comentaba Porque la gente también tiene sus inquietudes y se preocupa Correcto Bueno, y tantas armas que descomienzan todos los días Y unas pistolones, como dicen, unas pistolotas Tronco de pistola, metralleta Ciudad metralladora Armas importadas Y no podemos creer que eso se lo incinere, eso se lo destruya Si viendo que aquí también las podemos utilizar para darle la guerra a la delincuencia Pues con las mismas armas que ellos nos corretean a nosotros Entonces nosotros lo vamos a corretear y lo vamos a corretear bien Mira, estas armas se podrían haber destruido Pero viendo los tiempos que estamos viviendo las necesitamos Pero si serán destruidas, dice, ¿no? Ahí dice, las encartadas serán Incautadas serán destruidas Serán destruidas O sea, vamos a ver qué pasa La cogí mal yo entonces Estás dudosa Estás dudosa de que... En mis ansias En mis ansias No, en mis ansias que yo quería que estas armas fueran utilizadas para un servicio para contrarrestar la delincuencia Pensé y me quedé con la información hasta ahí Pero también la van a quemar Eso es lo que usted va a preguntar No, es como cuando tú quemas el dinero ¿Por qué queman el dinero? Podrían destinarlo para beneficio de las obras sociales Ancianatos Orfanatos A contrarrestar el consumo de drogas Para todo el dinero El dinero no se lo puede quemar Le pueden dar otra utilidad ¿Sí o no? Y si no tienen donde darlo Me lo traen a mí que yo lo guardo 6 y 6 de la mañana, señoras y señores Vamos a hacer una pausa Entonces, bueno, ya la policía estará ahí pendiente También vamos a ver qué es lo que harán Porque ahorita la vemos Vamos a ver si estarán destruidas También sería bueno verlas, ¿no? Está bien, ¿no? Destruida, ¿no? ¿Usted la quiere ver? Destruida Más luego de salar Más luego de salar Más luego de salar Muy bien, muy bien, perfecto Nos vamos a una pausa Pero al volver Lastimosamente Dos personas murieron Tras el choque Entre un bus Y un automóvil ¿Sabe dónde? Al volver le decimos Eso Pero ojo Prohibido Mirar en Muz No se meta No se meta Porque si no Pagas consecuencias Como este caso Al volver En la ampliación De la información Ahora, vaya Eso es de Raiza Esa le gusta a la Raiza Ahora, Raiza Oye, Diana Ahí está la Raiza Oye, esa manota de Raiza Una manasa Oye, esa manota de Raiza Si no me vaya En un bar Ya no fiera Mírala Bandida Pregunta de Raiza Raiza o Raiza Escúchame Que hoy día Vas a estar en tu casa Raiza Se fue Se fue Raiza Ahí está, ahí está Raiza Oye Raiza Vas a estar hoy día Vas a estar hoy día O no vas a estar hoy día En tu casa A ver Raiza Tú tienes que estar en tu casa Pues el día de hoy Tú no puedes salir Porque está todo Ayúdame hoy Llévatelo, llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo Yo no lo quiero Yo no lo quiero Espérate Raiza Vete Raiza Está loca Está bien ya Allá Bueno ya Bueno Escúchame Sí Tiene Mi Tiene Mi 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 M Mi 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 Se lo van a secuestrar Sale chiquilín Lo van a secuestrar Ya 6 y 13 de la mañana Muchísimas gracias a la Raisa Más tarde nos vamos a ver Raisita Y el Polito también Ha sido atrevido No solamente están las cien sombras de Grecia Es la hermana de Polito La hermana de Polito Hoy día No, mañana jueves ¿Cómo se llama tu hermana? Gabriela Poveda Gabriela Poveda Recién se acuerda Porque vino aquí ahorita Estarme ahí jalando Gabriela Poveda Si no, ni se acordaba Muy bien, Gabriela Poveda Felicitaciones 6 y 14 de la mañana Gracias señores ¿Sabes qué Gabriela? Eres bendecida por Dios Por tener una linda familia Entre ellos a este gran personaje Que es Polito Un gran amigo Un buen muchacho Pero en este momento es tu cumpleaños No el de él Así que felicitaciones Y quería Gabriela Gabriela Poveda Y quería Gabriela Poveda Con toda tu gente que la pasa chévere Pero en casa 6 y 4 La torta alcanza ahora para todos Porque no llegan los metidos No llegan los caminos Solamente es en casa Ahora si continuamos informando Mi querido José Luis Que para eso nos paran Dele Dos personas murieron Tras el choque Entre un bus Y un automóvil En la avenida Narcisa de Jesús Esto es al norte De la ciudad de Guayaquil Al parecer El conductor del vehículo liviano Irrespetó Una señal de tránsito Provocando este percance vial Veamos El accidente detuvo La marcha del tránsito En la vía Narcisa de Jesús En el norte de Guayaquil Dejando perplejos A muchos Por la magnitud Del impacto Conductor del automotor Liviano Intentó girar En U En una zona Que no estaba permitido Sin percatarse Que un bus interprovincial Circulaba por la ruta Esto derivó A que se genere el hecho Dijeron que se quiso Meter por aquí ¿Cómo se llama? Por la fluga Ah Sí, el bus Pero ya lo interceptó El carro de aquí Y ahí fue que pasó El accidente Por imprudencia Porque aquí En estas Plumas No se puede girar Ha retirado Los jersey Tiene que ir a las tanquetas Para ingresar En el momento Que él ingresa Un vehículo de transporte La SICA En sentido sur-norte Lo impacta En forma angular Del lado izquierdo Las personas Que iban en el carro Fueron trasladadas Hasta una casa de salud Sin embargo Tras llegar al hospital Más cercano Poco fue lo que se pudo hacer Tanto el conductor Como el acompañante De acuerdo A la valoración médica Ellos fallecieron El M2 del ATM Piden a los conductores Tener mayor cautela Sobre todo En las vías rápidas Pues por un descuido Se puede generar Una situación como esta Si una señal ética Nos dice O nos ordena O nos dispone Que hay restricción O prohibición Hay que acatar Todas las disposiciones Informó Julio César Mira Viendo últimamente Los accidentes Que estamos pasando Y viviendo No solamente en Guayaquil Sino a nivel Del país entero Estamos viendo ya Accidentes Que escapan A nuestro raciocinio Y de la normalidad De cualquier roce Cualquier accidente Debido a la A la actividad Que se realiza En las carreteras Y en las calles De Guayaquil Pero estos accidentes Que vemos Como que se fueron sacados Desde películas de terror Desde esas escenas Dantescas De esas escenas fuertes Pero mire este carro Iba tranquilo Y mira Mira justamente Estamos hablando De la narcisa de Jesús Donde decíamos Que últimamente Está la narcisa de Jesús Muy llamada Y arroban Y matan Accidentes Pasa de todo Pasa de todo Entonces Cuando usted ve una señal Es para respetarla Y no porque ya Ellos ya murieron Pero Ellos ya se fueron Pero hay mucha gente Que puede cometer El mismo error La misma equivocación O pecar de exceso De confianza Criendo que el carro Que ven Está lejos Cuando usted ve Ese carro lejos En contar de segundos Lo ve encima suyo Como el coyote Cuando cruza No se confíe Claro No se confíe El carro está lejos Pero recuerde Que es una vía rápida Y como vía rápida Los carros no se detienen Y mucho más Si son carros pesados Que ellos van Pero como Alma que lleva el diablo Y por ese lugar Ahí transitan Muchos carros pesados O busetas Ahí lo podemos ver Interprovincial Inter Inter Intercantonal Intercantonal Le dicen Y también otro Interprovincial Y hay otro nombre Que le dicen No recuerdo Inter 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 de medallín Inter de Bueno lo que sea Lo que yo digo Es que ahí hay una pluma Yo paso regularmente Por ese sector Hay una pluma ¿Estás volando o suave? Todo no suave Yo manejo como Un loquillo Tran controlado Sí Correcto Hay una pluma Precisamente Para que pase la tanqueta Del cuerpo de bomberos Que está Esa de ahí Gracias producción Entonces como la vio abierta Por eso está regularmente cerrado ¿No? Me imagino que había un brazo Un brazo abierto Abierto Entonces no se quiso Dar la vuelta Por sabido O porque estaba Dice apurado Dicen regularmente No vamos a justificar Eso Porque si para virar Tienes que irte Hasta la Virar en la oreja Abajo Claro Es un mega recorrido Que te manda Y bajas por la Por la Francisco Orellana Y vuelves a subir la oreja Y regresas de nuevo Para la Narcisa de Jesús Y él quiso evitar Ese recorrido Quiso evitar todo Ese recorrido Y fue un recorrido De la muerte Otra cosa que te iba a hacer Rapidísimo En unos lugares De la Narcisa Hay mucha oscuridad Hay muchos Lugares Donde están oscuros Y ayer Estaba manejando Conociéndolo tranquilo Mi vehículo Estaba garuando Cuando de repente No vi nada Loca Y veo A una persona Pasar así Pero al ladito mío Ni me había percatado Con camiseta Y venía el otro Corriendo así Tras, tras, tras Por la zona del Limonal Y decía Dios mío Si es que yo no iba Despacio Te lo prometo Me lo llevaba Con lluvia te lo llevaba Con aguacero Fuerte o sin aguacero Te lo llevaba Y yo sin culpa Porque se atraviesan Pasa como un bolio Pero el que echó Loca, apaga Claro Por eso te digo Por eso te digo Pero ahí en esa calle No es el primer accidente Que estamos pasando Y usted tiene conocimiento Han matado ciclistas Han matado personas En fin Mucha precaución Recuerde que Las calles ahora Se han convertido En un peligro Tienen que estar manejando Y conduciendo A la defensiva Y ojo al piojo Mirando para todos lados Si no se cuida De ladrón Se cuida Del peatón Que va cruzando Y ahí a pie No se puede cruzar Si no Es una Como te digo Es un drama Es una Es una odisea Es un trámite Puede cruzar allá Como deporte de riesgo Como hacía Como hace más de 30 años Creo que te lo dijo La calle es una selva Es una selva de cemento Y mira que hace Y sigue sonando La misma canción Y es la misma Hace más de 30 años Y sigue acercándose A la realidad Y nosotros también Nos acercamos A esta realidad Que usted está viendo En este momento A continuación Le presentamos La historia De Johan Duarte Un brillante Deportista ecuatoriano Que ha representado Al país En varias ocasiones Y que hoy En día Atraviesa Momentos De angustia Desde hace Aproximadamente un año Al joven Y le detectaron Un tipo de cáncer Que de no ser tratado A tiempo Puede acabar Con su vida Veamos esta nota humana Y el número uno Mierda Ariel Duarte Era noviembre Del dos mil diecinueve Cuando familiares Y amigos De Johan Duarte Celebraban Su participación En un torneo De waterpolo Desarrollado En Perú Meses antes Había competido También También en Estados Unidos Y por su excelente Desempeño Era entrevistado Por diferentes medios De comunicación En julio del dos mil veinte Cuando se preparaba Para representar Al país En otro campeonato En Argentina Se enteró De algo Que cambió Por completo Su vida Y también La de su familia Le detectaron Osteosarcoma Un tipo de cáncer Que afecta A los huesos Y que En su caso Ha comprometido También sus pulmones Nos ha cambiado La vida Ha sido duro Ver a un hijo Que nadaba Que competía Que lo acompañábamos A los entrenamientos Tener Tener que verlo En una cama Recibir Sus clases Emocionalmente Ahora está un poco Deprimido Por lo que Muchas noticias Que hemos recibido Pero al mismo tiempo Nosotros le damos ánimo Le decimos Que tenemos que seguir El joven deportista De 17 años Se hizo atender En Solca Lastimosamente En enero Del presente año Les comunicaron Que las quimioterapias No dieron resultado Y debían Amputarle la pierna Pero su familia No se quedó De brazos cruzados Consiguieron Una valoración De la clínica Universidad de Navarra En Pamplona España Allí Prometen Salvarle la vida A través de un tratamiento Especial Que debe empezar Lo más pronto posible Pedimos una derivación Solicitamos Imploramos Una derivación Internacional Por medio Del Ministerio De Salud Por favor Agiliten Este trámite Yo no puedo esperar más El cáncer No espera Johan Que debería estar En Para mayo A más tardar En En Navarra Recibiendo su tratamiento Johan Pertenece A la Federación Ecuatoriana De Natación Y hasta ahora Ha conseguido Diez medallas No pierde las esperanzas De seguir haciendo Lo que ama Recuperarme Y seguir haciendo Lo que hacía Y Waterpol Con los entrenamientos Con los campeonatos Esta humilde familia Habita En la manzana F Solar 1 De la cooperativa 1 de agosto En el Guasmo Central En Guayaquil Quienes Deseen Ayudar Al joven Nadador Pueden comunicarse Al número Que observan En pantalla 097 87 99 216 Informo Jorge Salazar Que tristeza Mi querido José Luis Público De la mañana A veces duro Tan de mañana Llevarle estos casos Tan duro Valga la redundancia Y voy a empezar Mi pequeño comentario Diciendo Una frase Que la ponemos Y la pone Mucha gente En práctica Cuando requiere Ayuda O pide Un clamor Y atención A su problema Hoy por ti Hoy por mi Mañana por ti Si en este momento Están pidiendo La ayuda Para este joven Usted no sabe Que el día de mañana También Quizás Dios no quiera Esté pidiendo Clamor Y ayuda Por los suyos Recuerde Que aquellas personas Que tienen familiares Tienen hijos Sobre todo hijos Yo pienso mucho En los hijos Las cosas No están escritas Todos sabemos De donde venimos Pero nadie sabe A donde va Esta es la oportunidad De ayudar A un joven deportista Y yo me pregunto Y por qué no está En esta situación Tanta polilla Tanta miseria humana Que destruye Daña Todo lo que toca Sin embargo Este joven Que lo que ha hecho Cosas buenas Por su familia Y por la patria Claro que si Sabemos Comprendemos Y estamos seguros Que el Ecuador Es muy solidario Y va a ayudar Ahí están los números De teléfono Está el 09 El número de teléfono 097 87 92 16 097 87 99 2 16 Para la ayuda A Joan Duarte O Joan Duarte Que está pasando Duros momentos Con este Oster Sarcoma Que esperamos Que salga avante Es un luchador Un guerrero Y Dios mediante Con la bendición De Papito Dios Yo sé que va A seguir con nosotros También Y dándonos alegría Y triunfos Al Ecuador Y no pregunte Por qué Pasan las cosas Si no Para qué Pasan Bueno pues Dejarnos Jorgito Jorgito Se viene En este momento Me coge con un momento Mi corazón está Entre dos mundos Pero me quedo contigo Jorgito En este momento Jorgito Salazar Adelante Tenemos información Desde exteriores Jorgito Buenos días Así es Siempre feliz De saludarlos Querida Mayra José Luis Amables televidentes Sobre el temita Que acaban de comentar Les comento que Ya existe un trámite Un proceso Por parte del Ministerio de Salud Pública Sino que lastimosamente Por temas de firmas Por tramitologías Esto se está demorando Un poco Apelamos al nuevo Ministro de Salud Que por favor Aceleren esto Porque el cáncer No espera Y mientras más pronto El joven sea trasladado A España Pues Se podrá salvar su vida Y que no le amputen La pierna Bueno Cambiando de tema Esta mañana He acudido Al auditorio De la delegación electoral En el norte De Guayaquil Porque En honor A la inclusión A A A la Este A las oportunidades Que debe de brindársele A todos los ecuatorianos Hoy se desarrolla El denominado Voto en casa Con el sufragio De Seiscientas Cincuenta y tres Personas Con discapacidad Física Son Trececientos Veintitrés Hombres Y Trescientas Treinta Mujeres Únicamente En Guayas Este dato Los Seiscientos Cincuenta y tres Beneficiados Son a nivel Nacional Solo en Guayas Existen Ciento Catorce Que están ubicados En cantones como Guayaquil Milagro Y Daule Son personas que tienen Más del setenta y cinco Por ciento de discapacidad Y mayores de cincuenta años Que por obvias razones No podrán acudir A los recintos electorales Este domingo Y serán visitados En pocas horas En sus domicilios Por personal De El CNE Esto se realiza de la mano También con La federación de cooperativas De transporte De taxi Quien Será la encargada A través de sus unidades De llevar A los integrantes De las juntas Receptoras del voto Serán Tres Funcionarios Del CNE Por domicilio Para que de esta manera Se desarrolle también Este sufragio Y dar La oportunidad A estas personas Que con anterioridad Dieron a conocer Su deseo De sufragar Es por ello Que se inscribieron Y hoy Van a poder también Formar parte De esta celebración Para Decidir Quien será el próximo Gobernante Acá en nuestro Querido Ecuador Es importante Conocer que esta gestión Es realizada Desde hace 15 años Entre el CONADIS La federación de taxis Y el CNE Según el CNE Estos votos Serán procesados El 11 de abril Luego de que concluya El sufragio En todo el país Es importante También Informar Que esta actividad Se desarrollará A partir de las 7 de la mañana Y va a durar Hasta las 5 de la tarde Solamente se espera El arribo de los taxis Y de esta pequeña ceremonia Para que comience A realizarse El denominado Voto en casa Para que las personas Con más del 75% De discapacidad Puedan sufragar Puedan decidir también Respecto al nuevo mandatario Acá en nuestro país Mairita José Luis Amales televidentes Más adelante Estará en uno De estos domicilios Constatando Cómo se lleva a cabo Este proceso electoral Por parte de este Grupo vulnerable Buenos días Jorge Muchísimas gracias Por tu información A propósito Entonces Se inaugura ya El voto en casa Ahí podemos estar Escuchando también El protocolo Que se hace Obviamente Estamos listos También para vivir Nuestra fiesta democrática Este fin de semana Y así arranca Más adelante Estaremos contigo Haciendo un avance Me dice In situ Desde uno de los lugares Donde se va a sufragar Precisamente Como tal Como tal Lo dice Mi querido Jorgito En casa En casa Y recuerde Que es una fiesta democrática Y no podamos Menternos en problemas Ojo Cero alcohol Y permanece en casa Para más tranquilidad Y así evitas exponerte A contagios Que están muy fuertes Por cierto Mi querido Jorgito Con ustedes Nos vemos más luego Seguramente Nos tendrá más información Gracias Lindo día Muy bien Bonito día Nosotros vamos a una pausa Señores y señores Pero regresamos con más Aquí en el despertar De la noticia No se despeguen Ni un momento De la señora De la señal De la morgue de Guayaquil Donde los familiares De la tripulación Y los médicos Exigieron la investigación Inmediata De las circunstancias Del accidente Uno de los féretros Fue trasladado Hacia la provincia De Manabi Veamos El accidente Se suscitó Al mediodía Del miércoles Pero los cuerpos Llegaron en la noche A la morgue de Guayaquil La consternación Palpita En los familiares De los seis fallecidos Que viajaban a bordo De esta avioneta comercial El tío del doctor Elvis Trujillo Daba detalles De su trabajo Excelente profesional La carta acabada No lo digo yo Sino que también Todos sus amigos De profesión Durante la mañana De este jueves Aún debieron aguardar La autopsia De los tres pilotos Los dos doctores Y el funcionario Administrativo De la empresa Que brinda servicios De salud Él lleva muchísimos años O sea Él salió De estudiar De ingeniero Aeronáutico Y enseguida Básicamente Toda su vida Se ha dedicado A lo que es La aviación No solamente Ha sido piloto Sino que también Ha sido despachador Revisador de vuelo La avioneta Se precipitó En los predios Agrícolas De la comunidad Candilejo Cantón Salitre Aún no se sabe Si hubo una falla Mecánica O humana Nadie se ha contactado Con nosotros Ni la DAC Ni fiscalía Porque se sobreentiende Que esto es un accidente Que va a llevar Su investigación Lentamente Porque al parecer Ha sido de conmoción Nacional Hasta el momento La dirección De aviación civil No ha emitido Ningún boletín Sobre la junta De investigación Que se conformó Para determinar Las posibles causas En el departamento De comunicación Estiman que La próxima semana Podrían generarse Los primeros informes Uno de los fallecidos Fue trasladado A Quito Y otro A Portoviejo Los demás Son velados En Guayaquil Mientras tanto Los restos De la avioneta Ya fueron evacuados La tarde De este jueves En medio De la masiva curiosidad De los habitantes Del sector Informó Jorge Escobar Bueno Es una lástima ¿No? Lo que Estuvimos viviendo A propósito De la avioneta Este siniestro El que ocurrió Donde lamentablemente Se fueron vidas Importantísimas Entre esos doctores Y también gente administrativa Que trabajaba también En el área de administración ¿No? Gente que estaba trabajando Es lo que yo digo Que estaba produciendo Estaba apoyando A la sociedad No estaba vagoneteando Precisamente así Exacto Como tú Que recién Vas buscando casa Pareces zombie Caminan todos los días Y toda la noche ¿No saben qué hace? Sí La noche Parecen zombie Andan ahí Parecen espíritus Ambulantes Vivientes Y ya golpe de seis Van llegando Y llegan a buscar comida Mami Y mi merienda de ayer ¿Qué merienda Si eso ya se acabó? Eh Si yo no estoy aquí Tengo que guardarme mi comida Y tú la habías comprado ¿Qué pusiste para la comida? Eh Pues yo vivo aquí Entonces dígame de frente Que me bote Que me está botando O como le entiendo Dígame de frente Si no quiere que yo venga aquí Dígame de frente para irme Y la pobre madre Como iba sufriendo No mi hijo No te vayas No te vayas Aquí quedó la comida De tu papá Ya te la voy a calentar Para la noche Así somos Desgraciadamente Mire esta semana Mi querido público Y José Luis Hemos vivido Momentos intensos De dolor Con todas estas noticias Que han recorrido A lo largo y ancho Desde el lunes Venimos recogiendo muertos Y accidentes feos Terrible Cosa fea Sí terrible Vamos porque vamos a saludar Al primo de la bombola Le vamos a dar un abrazo Ahorita porque ya se viene El segmento deportivo Copa Con todas las novedades Goles también Que tenemos a propósito Para todos ustedes Ya venimos Copa Vamos a saludar al primo Vamos a darle un abrazo Primo Vamos por acá Eso Eso Venga la verdad Eso Nos toca despedir el noticiero El despertar de la noticia Para darle la cordial Bienvenida a nuestro segundo noticiero De este Su canal RTS Claro que sí Ya viene la noticia Primera emisión Junto a nuestra compañera y amiga La licenciada Luz Salguello Para formar los más y mejor Y usted Hasta las 8 Hasta las 8 Con la noticia de la comunidad Venimos con el tío Y Roselena Vascones Gracias Buen provecho Y buenos días